Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Poco se habla. El podcast de Brittany Chuso Jones con el que les nominarán a un Ondas. ¿Dónde está nuestra Ondas? ¡Vamos! Bienvenidos a la cuarta temporada de Poco se habla. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero sí. Se vienen unos invitados. ¡Ojito, ojito! Muy tochos, de lujo. De lujo. Bueno, por si acaso hay alguien de nuevas. Yo soy Ana Brito del Show de Britain. Y yo soy Violeta de Archena, región de Murcia. Por cierto, tenemos un balneario ahí espectacular para quien quiera visitarlo. Un poquito de turismo para empezar. ¿Verdad? La cuarta temporada con turismo a la región. Que no me pagan. O sí. No lo sabemos. ¡Vamos! Es que no puedo más. Es que esto continúa. Es que todas las temporadas es la misma mierda. Pues sabéis que Madrid es la comunidad autónoma. ¿Sabes lo que pasa? Que ya lo sabe todo el mundo, lo de Madrid. Claro, porque lo de Murcia no lo sabe nadie porque nadie sabe dónde está. Seguimos. Entonces, quiero desde aquí comunicar dos cosas. Uno, quiero comunicar que en esta temporada y en las que hagan falta, quiero amenazar públicamente a una persona. ¿Con qué fin? Con el único fin de que venga al podcast. O sea, extorsión. Extorsión. Os recomiendo que hagáis, como comunidad que somos, porque ya somos una comunidad fuerte de oyentes. Sí, por favor. Quiero que os unáis a esta guerra. A esta nuestra comunidad. A esta nuestra comunidad. Del anillo. Sí, por ejemplo. Y que vayamos a por la siguiente víctima. Esa víctima tiene un nombre y un apellido y es... I.J. Pero yo, me da igual. Iker Jiménez. Por favor, queremos a Iker Jiménez en nuestro podcast. A mí me da igual que no quieras que me mandes una psicofonía para darme miedo. No le tengo miedo a nada porque el ovni soy yo. El ovni soy yo. No le tenemos miedo a la nave. Vale. Porque el misterio somos nosotros. Somos nosotros. Vamos ahí. Increíble. Cómo lo has hilado, ¿eh? Qué aco grande. Hombre, soy presentador de programas de éxito como Operación Triunfo. Claro, sí. Bueno, en fin. Oye, me encanta, ¿eh? Este programa, como empezamos... Que la gente lo está siguiendo mucho. No puedo más, ya. Yo hago promoción de mis cositas. No puedo hacer otra cosa. Vamos, Ana. ¿Tienes un poco se habla? Tengo. Un poco se habla. Mira cómo te toco. Ya, sí. Un poco se habla de una cosa que me tiene, como dices tú, perturbada. Y es de cómo habla la generación Z. Bueno. La generación Z, no sé muy bien cuál es, pero es la gente súper joven. Sí, ¿eh? ¿Vale? 17, 18, ¿no? Sí, 17, 18 hasta los 20 y pocos, ¿no? Más o menos. Bueno, que lo miren en Google. El caso es que a mí me ha parecido muy fuerte porque se ha llegado a mis oídos varios significados que me tienen cuanto menos perturbada, sí. El primero es beef, ¿vale? ¿Beef? Por ejemplo, sí. ¿Beef no es carne? Si yo... Beef es carne, efectivamente, pero si tú y yo nos peleamos ahora, los pubertos dirían ¡Guau! Ha habido beef entre Chuzo y Briten. ¿En serio? En plan, en vez de decir movida... ¿Ha habido carne? Claro, ha habido movida. Ha habido que se han insultado, que ha habido jarana, ¿vale? El segundo es de tener un crush, que ese sí que me lo sabía porque no soy tan vieca, es tener una carpeta, ¿vale? Y eso quiere decir... Por favor, ¿puedes parar de decir vieca? No, porque yo con mis amigos digo vieco y vieca. Me da mucho cringe hablando de la generación Z. Bueno, porque cringe es como dar pereza también. Igual que dar lache. Me da lache. Bueno, eso se decía en mi época, ¿eh? Sí, hombre, ya me gustaría. Eres un lachoso, te lo juro. En mi época se decía... Bueno, en su época hay en Murcia, porque yo no he escuchado nunca. Bueno, esta es mi sección, ¿vale? Luego es tener una carpeta que te gusta a alguien, ¿vale? Por ejemplo... Ah, el carpeteo. Pero, tío, ¿de qué vas? El carpeteo, eso. Ana, estoy haciendo un programa que se llama Operación Triunfo, que son todos niños de la generación Z y hablan así. Bueno, si me vas a fastidiar la sección te echo el podcast. No, me encanta, me encanta, porque me siento joven. Sí, pues eso. Luego por la noche te tomas una pastillita, pero mientras... Bueno, luego hay otra que es estar de Lulu, que es que estás como delusional, que estás como loco. Ay, es que imagínate que yo de repente digo, Chuzo, he decidido que me voy a comprar un unicornio rosa. Y yo te digo, ¿estás de Lulu? Y tú me dices, tía, estás de Lulu. Madre mía. ¿Cómo te quedas? Y luego hay otra que me encanta, que es cuando tú haces un statement y dices algo como que mola, te contestan, ¡dilo, reina! Pero tienes que hacer como con el movimiento de la mano. ¡Dilo, reina! ¿Vale? Luego, estar de chill. ¿Vale? Ah, no, perdón. Es de chill es hacer una broma, por ejemplo. Y yo imagínate que te digo, ¡gilipollas! Y luego te digo, es de chill. Como diciendo, oye, no te enfades. No te enfades, es broma. ¿Vale? Madre mía. Luego, imperio romano, algo que no dejas de pensar. ¿Vale? Imagínate, por ejemplo, Thor. Yo no puedo parar de pensar en Thor. O sea, Thor es tu imperio romano. Thor es mi imperio romano. ¿Vale? Luego es la queso. ¿La queso? La queso es ser tú mismo sin complicaciones. ¿Cómo se usa ese? A ver, un momento. ¿Cómo se usa? Eso estaba pensado yo. O sea, soy la queso. ¿Qué? Y la queso. Y la queso porte. ¡Ah! Y la queso porte. Y la queso porte. Bueno, luego es Morge. Que Morge es una forma como cool. Me da mucho cringe también la gente que ahora dice, hola Morge, vete a tomar por culo. Pero Morge es para que la gente lo tiene como amor. Amor Morge. Seguro que Jaime lo dice, ¿no? O sea, a Morge. A hola Morge. Se me acerque a mí. Durante estos meses que está muy de moda lo del Morge. A decirme, hola Morge. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le vas a decir? ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué significa pez? ¡Por el culo! ¿Por qué? Porque es que ahora resulta que decir por el culo es como que algo moda. Por ejemplo, he visto una serie. Buah. Pec. ¿Cómo que? Buah, pec. No, pues mira, porque hay otra peor. Que es pea. Que es por el ano. O sea, algo que te mola mucho. Que es, por ejemplo, he tomado un helado de chocolate. Buah. Pea. Mort. Y luego hay otra que me encanta, que es servir coño. Ah, eso me encanta. Cállate. Estoy hablando yo. Vale, entonces servir coño. Ahora mismo estás sirviendo coño. Claro, servir coño es como decir algo como que hago un speech como de poderoso. Entonces estoy sirviendo coño. Pero si alguien quiere hablar... Dilo, amor. No, reina. Dilo, reina. Pero si luego hay alguien que lo ve, si ve cómo estoy sirviendo coño, ellos dirían... Jaime cuando salga aquí va a decir, buah, Britain sirvió. O sea, mira, de verdad. ¿Y qué le van a decir a Jaime? Le van a decir, dilo, reina. Y luego está Twink. Y luego llega la otra y dice, ¡March! ¡March! ¡Claro! Yeah, cringe. Mira, me estoy poniendo hasta nervioso que no entiendo nada. Y luego esta que me encanta, perdón, es volcar de chorro. Madre mía. Volcar de chorro significa estar fatal, ¿vale? Por ejemplo, yo ayer, no sabes lo que bebí. O sea, es que ayer volqué de chorro porque bebí de más. Y luego, a ver, serví coño. Entonces no pasa nada porque fue pet. Además, te digo una cosa. María está de lulu porque encima estaba su carpeta y hubo un beef entre Jaime y María que flipas, ¿sabes? Pero bueno, era todo de chill, ¿sabes? Y luego, mi imperio romano. Me han dicho que viene a Madrid. Así que, ¿sabes lo que te digo? ¡Dilo, reina! Ahora, hasta aquí la puta generación Z. Y te digo una cosa. Año nuevo, vida nueva. Pero no patrocinador nuevo. Bueno, entonces ya va a hilando. Oye, aquí había quedado genial. Ya ve, ya ve. De repente. Termina su sección. Ve el guión hecho en ojico. Vamos ahora. Había quedado joe. Había quedado genial. Ha quedado de puta madre. Así que, ¡seguimos! Me encanta el no saber ni la mitad de las palabras de la generación Z. Yo pensaba que estaba actualizado. No estás en la onda. Tú sí estás en la onda en este año nuevo. ¡Dilo, reina! Eso es lo que ves. Oye, año nuevo. Vida nueva. Pero ¿sabes qué no es nuevo? ¿Qué? ¡El patrocinador! ¡Vamos! Nuestro Banco Digital N26 que sigue en esta cuarta temporada con nosotros. Porque nos quiere. Porque les amamos. Porque nos ama y porque nosotros les amamos a ellos. Y porque, sobre todo, es nuestro partner en crime. ¡Vamos! Y por eso hemos decidido que nos va a acompañar una temporada más. Bueno, vamos a cambiar lo de todo por los leereles. La sección cambia por una mejor. Por una mejor. Porque aquí hay que ir evolucionando. Evolucionando. Entonces, vamos a explicar a la gente cuál es la nueva dinámica. Mira, la nueva dinámica es, todo el mundo se tiene que meter en el Instagram de arroba n26es, ¿vale? Seguir la cuenta. Y verán una publicación donde sale nuestra foto, que es la última publicación que tienen ellos ahí, puesta en el perfil. Dejas un comentario mencionando a alguien y entonces participa tu nombre en... ¡El... ¡Bombo de n26! Que lo tenemos aquí. Aquí ya están todos los nombres que hay hasta el momento. O sea, el domingo que viene habrán muchos más nombres de todo el mundo que esté participando ahora. Pero lo más chuli de todo es que te vas a poder llevar 100 euros en la cuenta de L26 y además, que esto es chuli chuli, regalos sorpresas. Que si iPhone, que si Play 5, que si iPod. Ay, no se dice iPod. Sí, iPad. No. iPad. Airpods. Airpods de segunda generación. Somos viejos. Bueno, así es que somos unos viejos... Somos... Vamos, yo estamos hablando aquí. Estamos hablando del iPod. ¡Sírvelo, reina! ¡Sírvelo! ¡Oh, Twink! ¡Es ley! ¡Estoy en mi prime! No, ¿sabes quién está en su prime? ¿Quién? N26. ¡Oh! ¡Sirviendo, coño! No, pues, oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si sacamos el primer ganador. Sí, por favor. Que yo quiero ver quién se lleva sus 100 euros para su cuenta en el Banco Digital N26. Que, por cierto, que todo el mundo sabe la cuenta de ahorro N26. Que tienen el TAE al 2,26. Vamos, yo creo que no hay ningún banco que lo tenga el TAE a ese interés que te devuelven. Dinérico, dinérico. Dinérico... Venga, sacas tú primero el nombre. Venga, saco yo. Madre mía, cuánto nombre hay aquí. Ya, es que han participado creo que más de mil y pico personas. Somos unas personas importantes. Y todo el mundo que no haya participado puede seguir participando cada semana que incluiremos en este bombo de N26. Un nombre. Venga, hijo. Una, dos y... Y el ganador o ganadora es... Franjavice de 90. ¡Dilo, rey! ¿Qué es lo que ha ganado? ¿Qué es lo que ha ganado, Ana? Yo también voy a hacer como Churso. ¿Escucháis? ¿Escucháis? Y saco... ¡Woooh! 100 euros más unos Airpods de segunda generation. ¡Bravo! ¡N26! 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 ¡Claro que sí! Nuestro Franjavice de 90 pues acaba de llevar 100 euros para su cuenta en el banco digital el N26 y unos Airpods de segunda generación. Unos Airpods de segunda generación. Oye, empezamos la cuarta temporada regalando cositas como nos gusta. Es increíble. Y hoy tenemos... Bueno, bueno, la invitada de hoy es que yo me he criado viéndola. A una persona que he de decir que estaba en mi vision board, como todo lo de esta vida, y que no hay nada que a esta Jefrina se le resista. Cómica, actriz, presentadora, fundó un partido político, presentó a Locoya, y ahora se estrena como directora de cine en la película Un mal día lo tiene cualquiera. Y aunque sus guiones la abrieron las puertas de los escenarios, muchos la conocemos por su brillante trabajo en formatos televisivos como Noche H, Gotanet y, por supuesto, el Club de la Comedia. ¡Un aplauso para Eva H! ¡Qué maravilla, Eva! ¡Qué gusto, ¿no? ¡Qué gustico, qué gustico! El recibimiento que mereces. ¡Por supuesto! Hoy vamos a tratar un temazo que a mí me encanta y me toca fuertemente. Sí, nos hemos sentido identificados. De ser viejoven. ¿Y por qué te sientes identificado exactamente tú? ¿Por qué me sienta yo? Porque yo, con 12 años, dice mi madre que yo le decía que quería tener 40. O sea, yo siempre he querido ser mayor. He tenido actitud de persona de viejoven, como se dice. No, no, eso es de viejo y punto. Bueno, sí. O sea, si querías ser más, ahora, por ejemplo, ¿te apetece qué? ¿Tener 60? Ahora no. Sigo queriendo llegar a los 40. Pero siempre he querido como llevar una vida de adulto. Ajá. ¿Y eso qué significa? Pues que me gustaba, me atraía mucho más. O sea, a mí el plan de discoteca me daba muchísima pereza. Me gustaba más un mantita y sofá. Ver una peli, quedarme en casa y un casero. Pensar en la factura de la luz. Bueno. ¿Ves? Eso no tanto. Tú lo que querías es hacer el vago. Eso no es ser viejo. No, pero es un tema que le pilla a mucha gente, el tema de viejoven y de sentirse también viejoven. Bueno, es que todo esto ha sido porque, si no me equivoco, tú acabas de lanzar una película como directora. La he lanzado. Un mal día lo tiene cualquiera y tiene que ver con esta temática. Bueno, la protagonista, que interpreta a Ana Pulvorosa con magistralidad, si es que existe esa palabra, tiene un par o tres de interacciones con otros personajes de la película que le llaman señora. ¿Sabes ese momento de la vida? Sí, yo lo he vivido. En que por primera vez te dicen, señora, el balón. Y tú dices, señora, tu puta madre. Porque hace un clic en la cabeza, ¿no? Es que como puede ser que, claro, hay un generation gap, ¿sabes? Que de pronto dices tú, adiós, ya no hay vuelta atrás. Pero no, en realidad va de una mujer muy controladora que, por lo que sea, se queda sin llaves de casa, se hace de noche y se le da la vuelta a la vida. ¿Tendrán que verla? ¿Tendrán que verla? Por favor, está en los cines, ¿eh? Con lo que me gusta a mí un cine. Porque eso es plan de mayor. Eso es plan de que a mí me gusta. Ir al cine. Una cenita. O sea, cosas de planeta de gente mayor. Pero todo el mundo... O sea, me encanta. Déjame mirarme diciendo... Eres tonto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero a mí sí que me interesa... Vamos, yo soy súper fan de todo lo que has hecho, pero es que has tocado muchos palos. Es verdad que creo... Corrígeme si me equivoco, que a lo mejor la gente te encasilla más por el momento comedia, ¿no? Pero luego yo, por ejemplo, vi tu entrevista en el sentido de la birra y luego vi que también estabas muy ligada a la música, que tenías una banda, que tocabas, tal... Y ahora directora. Sí. Entonces, tú te mueves bien, entiendo yo, en la incertidumbre de hacer un poco lo que te dé la gana todo el rato, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y he tenido la suerte de que he podido decir que no a hacer lo mismo siempre. O sea, yo creo que en el mundo del entretenimiento o del espectáculo, como queráis llamarlo, cuando demuestras que sabes hacer algo bien, todo el mundo intenta que lo repitas hasta la saciedad, ¿no? Entonces te siguen ofreciendo los mismos trabajos, podrías estar toda la vida haciendo lo mismo. Que para mucha gente está muy bien, o sea, ese tipo de gente como tú, que se siente... No, 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 yo me aburro de la monotonía, ¿eh? A mí la monotonía me mata. Eres un joviejo, entonces. Sí, sí. Más que bien joven. Me gusta el joviejo, pero es verdad que la monotonía a mí me mata. Pero sí, he tenido la suerte de poder decir que no a las cosas que no me convencían o que no me apetecían en cada momento. Y sobre todo lo que me pone muchísimo es decir que sí a cosas que no sé hacer, como ha pasado con la película, ¿no? Con la dirección. Ah, o sea, que eso te lo propusieron. Sí, sí, sí. Eso fue Alex de la Iglesia y Carolina Bank, que tienen una productora que se llama Poughkeepsie Films. Y me dijeron, tenemos aquí un guión de comedia y hemos pensado que queremos que lo dirijas tú. Y yo pensé, bueno, pues me parece muy halagüeño, pero creo que estáis locos porque no he dirigido nunca ni un corte. ¿Y no te acojonaste tú? Pues mira, no, porque yo creo que eso es una oportunidad. Al final es un reto y que alguien piense en mí para hacer algo que no he hecho nunca me da a mí más posibilidades que casi que a ellos, ¿sabes? O sea, quiero decir que cuando alguien confía en que algo que no has hecho vas a ser lo suficientemente buena, ¿no? O sea, que... Resolutiva. Ven algo que a lo mejor tú no ves en ti misma. Pero otra persona desde fuera dice, ostras, esta tía es súper capacitada de hacer este trabajo. Eso es. Entonces eso es precioso, ¿no? Porque dices tú, ostras, ya a mi edad, que alguien piense en... Bueno, a tu edad. Bueno, a mi edad, que es la mía. Claro. Claro. Es que la frase se asiste como a mi edad, diciendo ya estoy... No, pero es cierto que cuando llegas a una edad dices, bueno, pues lo que hago lo hago bien, pues me puedo mantener haciendo esto. Sí, eso también es más cómodo. Con sus variaciones y tal. Pero esto de pronto es un oficio nuevo, ¿no? Qué guay. Y yo creo que a mí no se me hubiera ocurrido por mí misma, ¿no? Entonces es muy bonito que alguien de fuera... Totalmente confíe en y vea en ese talento. Yo ahí lo veo, yo lo veo. Qué guay. ¿Y te ha sentido cómoda? ¿Te ha gustado? Sí, ¿no? Me ha encantado. Me ha encantado. He pasado por muchos estados, he pasado por... Yo creo que nunca había sentido tanta inseguridad en mi vida, porque claro, son tantas cosas las que un director de cine tiene que tener en la cabeza y tiene que resolver cada día y un peso de responsabilidad enorme. En algún momento has pensado, se me quedaba grande el proyecto, en plan, ostras, ¿dónde me he metido? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí. Sí, pero también es que yo soy muy cabezuda, entonces cuando algo se me resiste, me empeño súper a fondo. De todas maneras, en cine yo no creo que se pueda hacer de otra manera, porque es tan convulso y un rodaje es algo tan complicado y tan frágil, aparentemente es que se puede ir a la mierda todo en un momento, ¿no? Y cuántos proyectos se inician y a lo largo del proceso se van yendo a la basura, ¿no? Entonces ese era el mayor miedo, que lo que estábamos haciendo tuviera un sentido y después se pudiera montar y que lo pudiera ver el público. O sea, por eso ahora estoy flipando, porque desde el viernes tengo una película en cartel y... Y pone directora a Evad. Y pone ahí, lo pone ahí, ¿sabes? Y es como de... ¡Lo he hecho yo! ¡Qué guay! Yo, por ejemplo, ese momento que has dicho de la peli, el momento de señora, he de decir que es algo que a mí me pasó y claro, como yo tengo cara... O sea, a ver, a mí me ofrecían planes de pensiones prácticamente desde los 12, ¿sabes? Entonces, no me invitan al inserso todavía porque ya sale mi edad por todos lados, pero la realidad es que yo lo viví muy pronto, a lo mejor me lo dijeron como con 20, que ya me parece hasta insultante, en plan, a ver, que alguien le lleve a este niño a general ópticas, pero se sufre muchísimo. Es un impacto, es un impacto. A mí el siguiente impacto me sucedió, o sea, a mí me pasó también lo de señora el balón, ¿sabes? Pasaba por algún colegio, ya había salido un balón, y me dijo, señora el balón, y el señora, yo creo que tenía 10, yo no creo que tuviera ni 18, ¿eh? Entonces pensé, ostras, la decadencia me ataca prontísimo. Bueno, pero eso también me pasaba a mí cuando era pequeño, que a lo mejor alguien de 30 lo veía como un señor mayor, y yo ahora me ha pasado eso, estando ahora presentando el programa, presento un diario de Ote al Día, de Operación Triunfo, perdón, que se llama Ote al Día, y claro, yo he pasado de estar votando por Chenoa en su edición a de repente... Trabajar con ella. No, a de repente estar en 2023 con chavales que podrían ser mis hijos, o sea, es como, ostras, el menor de los chavales, de los concursantes, tiene 18 años, ellos me verán a mí como un señor, yo siempre que están conmigo y utilizan palabras, palabras de estas de la generación Z. Sí, en plan, dilo, reina... Pec, no sé qué, yo me quedo al lado como... Pec, en plan... Pero lo peor de todo es que yo intento meterme en la jerga, dicen Pec, y yo en plan, ay, claro, Pec, claro, como si no te lo imputes, Pec tú, Pec tú. Pero me jode por dentro, es decir, es que ya me he quedado desfasado de esta gente, quiero ser como ellos. No, pero a ver, por supuesto, tú estás aún triste de ponerte pañales, claro que sí. Yo creo que soy una mezcla entre como que abrazo, a ver, a ver, a ver, a ver, qué romántico lo da, abrazo, abrazo. Yo, por ejemplo, el otro día salí con el alto, el alto es como llamó a mi marido simplemente porque es muy alto. Y entonces, lo típico que fuimos a cenar, nos emborrachamos, jajajiji, y dijimos, bueno, es un asco pichuela, jajaja. Y acabamos en una discoteca de pubertos que la persona que más mayor de la discoteca tendría, os lo juro, fácil, 19 años. Y pensé, no, no nos podemos ir, porque yo estoy haciendo aquí un experimento social y yo ya me quedo. Total, el otro en plan, tío, no pintas nada. Y yo, que no, que no. Entonces me dio una especie, yo veía a las niñas bailar en grupo, como hacemos las españoles, que bailamos como así en corrillo, como ju, 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 ju. Y veía como que decía, Dios mío, es que yo ayer era así. Y me salió esa frase de, es que yo ayer era eso, alto. Entonces me dio una melancolía, que te cagas, porque pensé, qué envidia, estas tías, libertad absoluta, no tienen ni media preocupación. Subir a sexto, jajajujú, salir, emborracharse ya. Y luego estoy yo, que quiero ser como ellas, pero que si me dicen de salir, pues igual, finjó la muerte. Sí. O sea, el otro día porque se me complicó, pero si no, yo soy mucho más de chill. Yo también. Bueno, yo soy chilera, pero... No, pero claro, una jarana también, ¿no? Pero claro que sí. Yo creo que hay un momento, a lo mejor es que estáis en un momento un poco de crítico, pero... Define crítico. O sea, crítico, de clínica. De crisis de clínica, de ir a la clínica. De me siento mayor, fíjate que hay gente más joven. Entonces yo cómo me tengo que sentir, ¿sabes? Tengo un pie en la tumba. O sea, a vuestro lado. Claro, pero ¿os dais cuenta? O sea, a mí esto no me viene bien escucharlo, porque entonces yo... Me voy craquelando. Pero cada uno es su generación, pero sí es verdad que yo a día de hoy me he dado cuenta, por ejemplo, que parecería una tontería, pero yo si salgo a beber con amigos o a una discoteca, yo al día siguiente estoy para el arrastre. Eso es lo que me pasaba y ahora me he dado cuenta y digo, ostras, es que ya no puedo beber como bebía antes, ya no puedo trasnochar como trasnochaba antes porque ahora me tardo en recuperar mi cuerpo tres días. Al día siguiente... Fíjate tú, o sea, yo cicatrizo durante una semana, o sea, estoy prácticamente en coma inducido. Pero es que es una realidad, entonces con 34 años yo ahora como que estoy auto-gestionando. Por eso a lo mejor lo de la crisis de los 40. Ay, acabo de caer. Mira, pues igual es que se te está viniendo, se te está viniendo. No, pero no lo sé, yo nunca, yo nunca... Tú nunca has tenido una crisis, de decir, la crisis de los 40, de... Mira, yo cuando cumplí 42 años, o sea, nunca he tenido ni la crisis de los 30, ni la de los 40. Es verdad que yo siempre he aparentado mucha menos edad de la que tenía, entonces yo hacía como que... Que no iba contigo la cosa. Pues vale, ¿sabes? O sea, cuando no me dejaban entrar en las discotecas a los 18 porque parecía que tenía 12 y cuando tenía 30, pues parecía que tenía 20. Entonces, iba como, ¡qué bien! Cuando cumplí 42, pensé, ¡ostras, qué guay! Y qué bien me siento con 42, ¿qué trampa es esto de sentirse mayor ni nada? No es verdad. Y de pronto pensé, ¡ostras! Cuando yo tenía... O sea, cuando mi madre tenía 42, yo tenía 21. O sea, mi madre con 42 años tenía una hija de 21 que yo ya ni vivía en casa ni nada de nada. Y ahí fue cuando hice como... ¡Ostras! Me ataca la decrepitud. O sea, porque yo el recuerdo que tenía de mi madre, lo que tú decías, el recuerdo que yo tenía de mi madre era de una señora mayor. Claro. De una madre. Y yo, en cambio, me sentía una chavala juvenalía. Y dije, aquí hay algo que no está bien. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nada, que al día siguiente volví a tener 42 y un día y ya dije, pues, va a pensar en otras cosas. Pero es que yo creo que es todo muy relativo. Es verdad que hay veces que yo estoy en sitios, porque yo soy muy salidera, y hay veces que estoy en sitios donde... Esto se puede malinterpretar. Salidera, ¿por qué? Salidera es palabra de... Es que su mente perturbada va por otro lado. Ah, bueno, pero eso es todo lo tuyo. No, no, digo salidera de salir. Ah. Bueno, que también podía ser... Podía ser salidora. Yo soy una salidora. A ver, o salidorra, no sé. Esto es salidorra. Estaría súper a favor. No, no soy nada salidorra. Salidera es salir, que me gusta salir, y que me gusta mucho la noche. Pero es verdad que hay veces que estamos en sitios donde decimos, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes? Si es que somos un cuadro. O sea, no... Pero por eso te digo que es que lo de vuestra edad es que a mí me da la risa, vamos. Claro. Bueno, pero cada uno al final en su parcela, ¿no? Yo tengo como... Que a uno se puede angustiar cuando le dé la gana, ¿eh? Soy muy libre. Yo no estoy angustiado, ¿eh? Pero sí que me estoy... A ver, un poco sí, un poco sí. Qué pijo, yo no estoy angustiado para nada, pero sí es verdad que estoy en un momento que digo, ostras, ya no soy el chaval. Yo antes decía... Antes de venir aquí, mira. Antes de venir aquí. Antes de venir aquí. Antes de venir aquí, 25. Y la gente me decía, uy, qué joven, qué juventud. Juventud. ¿Qué edad tienes, 34? Y veo que la persona se queda callada. Pero si a mí me dices 34, yo te digo, pues mira, qué joven, hijo, y qué bien. No, no. Y cuando te quedas por delante. Pues nadie me lo dice ya, Eva. Pues llámame a mí por teléfono y te lo digo. Cuando de pronto te dé bajoncito. Eva, cariño, tengo 34. Venga, buena idea. Estás fenomenal. Mira qué piel. Me encanta. Pero es que hay gente y gente. Por ejemplo, mi madre, que ya está entrada en edad, ella, aparte de que también aparenta menos, también yo creo que mi madre, de verdad, tiene una mentalidad de una persona muchísimo más joven. O sea, en todo, en vitalidad, en las ganas, en los planes que le apetecen, en general, en su vida. Y yo muchas veces digo, es que yo parece que soy más vieja que tú, de pensamiento. Porque también es una actitud. Claro, claro. Porque la actitud hace mucho. Pero es que yo creo que también soy un poco esquizofrénica. A ver si... Ay, no. A ver si nos van a... Nos van a planear. O sea, lo cortáis esto, ¿vale? No, dicen por ahí. No te cortes las alas a ti misma. Bueno, yo lo que digo es que igual tengo un poco de doble personalidad, ¿vale? O sea, con... Bipolaridad. Eso. Confluye en mí una señora mayor, un poco hater, que lo único que quiere es hacer lo que le dé la gana y punto, ¿vale? Y luego... Y que nadie le tosa la cara y es como yo hago lo que quiero y me da igual, ¿no es qué? Y luego está la otra yo, que viven a la vez, y que la otra yo todo el rato quiere salir, quiere esa libertad de las niñas, no tener, ¿sabes? Hacer lo que le dé la gana, no tener compromisos. Entonces, claro, chocan todo el rato. Entonces, siempre parece que hay como dos personas hablándome, no oigo voces, que la gente no se preocupe, pero... Cucu, 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 de lulu, de lulu. Entonces, hay dos personas que me dicen cosas contradictorias. Por ejemplo, hay una persona que me dice, no pasa nada, salo hoy, da igual, emborráchate, no sé qué. Y luego está la otra de, ¿pero cómo vas a salir? Porque entonces mañana vas a tener resaca, tienes una hija, al que se va a cuidar de la niña mañana. Pues no te preocupes, tú deja que hablen entre ellas. Claro. ¿Y luego? Y tú haces lo que te salga del papo, ¿sabes? Que al final es lo que tienes que hacer. Pero es que existe, o sea, yo esto lo he hablado con mis amigas y creo que nos pasa más de una. Hombre, por supuesto. Y otra cosa que me pasa a mí ahora mismo también mucho es a nivel musical. Yo a nivel musical me pasa lo que le pasaba creo que a mis padres antes, como que se metían con la música que yo escuchaba diciendo que eso no era música, que eso no era música, que la música de verdad era hombreje, coque maya, y entonces lo mío como que lo rechazaban. Y ahora me pasa a mí. ¿Y qué te pasa? Pues que yo ahora escucho el trap con todos mis respetos, cariño y amor hacia este género musical, que es maravilloso. Pero no te toca. Pero no me toca y no entiendo qué es lo peor, que no hay nada que entender. Pero yo no entiendo cómo... De iniciales, iniciales. ¿Una discoteca? Sí. ¿Alguien...? Ah, uh, 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 uh. Entonces me siento muy mayor. El otro día me pregunto a una chica, ¿conoces a Chucky? ¿Era Chucky o un cantante? No, Chucky es el asesino. El juguete asesino, ¿no? Duki, 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 Duki. ¿Cómo? Ese. Duki. Ah, Duki. Ese. ¿Conoces a Duki? Claro. Hay una cosa que también me fastidia mucho de la gente. Cuando no conoces a alguien, como que la gente como que lo... Sí, te crees que... Lo menosprecia. Ay, yo no lo conozco, no. No, a este señor yo amé en Duki porque se ve que es una eminencia en el mundo del trap. Pero claro, mi sobrina me decía, ¿conoces a Duki? No. No conoce a Duki, dejándome como mal delante de la gente. Hombre, es que es muy fuerte que no sepa si eres Duki. Bueno, pero tú pregúntale a tu sobrina si conoce a, yo qué sé, a Sting. A George Michael. O a George Michael. Pero ahí es cuando yo reacciono y digo... Y hazle el mismo apaviento. No conoces a George Michael. Ahí es cuando yo reacciono y digo, ¿me estoy quedando atrás? No, yo creo que es que no podemos estar a todo, ¿no? Pero a mí, yo quiero ser el típico abuelo modernizado y actualizado. Ten cuidado porque eso igual da un poquito de grima también, ¿eh? Bueno, es que hay un fenómeno. Hay una cosa, Lucy, que se llama, que lo tenemos aquí... También es verdad. Mira, que se llama, que lo has dicho tú antes, los joviejos, que es la obsesión por ser joven eternamente y estar a la última. Pero hay otra cosa peor, que es la gerascofobia. Uy, ¿eso qué es? A envejecer y a evitar, por ende, cualquier conducta o acción que lo pueda relacionar con hacerse mayor. Claro, pero también ahí entramos en el edadismo, ¿no? O sea, las... Uy, el edadismo, ¿qué es el edadismo? Las fobias que hay con la edad, ¿no? O sea, que automáticamente tú puedes estar con una persona que te cae bien y tal, y de pronto sabes su edad verdadera y por ser muy joven o sobre todo es con las personas mayores, ¿no? Y de pronto dices, no, se acabó, ¿sabes? O sea, esto no... ¿Un momento eso pasa? Claro, claro, lo que pasa constantemente. En verdad, lo típico de, imagínate, de repente te enamoras de alguien, no sabes su edad y es como que... Ah, vale, a nivel amor. No, y a nivel amistad también, o te cosas notas. A nivel amistad, ¿alguien deja de ser amigo de alguien por la edad que tiene? Yo la voy a que lo escucho. No, sí que pasa, claro. Bueno, hay de todo, ¿eh? Y luego... La viña del señor aquí... Y cosas como, por ejemplo, que a mí me ha pasado a mí, que es que, claro, yo es verdad que a veces pues puedo resultar cuanto menos infantil. Pero claro, luego yo pienso, bueno, o sea, será tu opinión, que estás a esto del geriátrico. Pero si yo, por ejemplo, quiero jugar a tinieblas, que es mi juego favorito... Me encanta ese juego. No entiendo porque la gente es como... Pero vas a jugar a tinieblas, pero ¿cuál es el problema? Que yo decía, obligar a mi marido a cerrar todas las cortinas de casa y a que me pille. ¿Cuál es el nivel? Me parece formidado. En todos. Bueno, pero estamos también en un momento de esclavitud de la imagen salvaje, ¿no? O sea, yo creo que mucho más que nunca. Hombre, claro. El hecho de que todo el mundo esté tan preocupado de su aspecto y, bueno, que nos relacionemos con el aspecto mucho más que nunca, ¿no? Entonces es normal que la gente esté empeñada en querer ser joven, en querer aparentarlo, sobre todo, ¿no? O sea, hay gente que podría vivir con un filtro. Ah, sí. Bueno, si hay gente que va a las clínicas con fotos de, ¿quieres ser como esta? Y a lo mejor es una tía que tiene 40 filtros puestos. Y es como, a ver, señora. Que nunca vas a poder ser como esa porque... Porque no es verdad. No es una persona real. Ni eres tú, ni es tu visología, ni nada. Pero yo creo que, por ejemplo, la parte física de lo de hacerse mayor, como que creo que hemos crecido con ella. No he crecido con ella, pero a lo mejor estamos... Que no estoy justificando que sea mejor, ¿eh? Pero creo que ya a lo mejor es algo que me parece como más normal o que yo he normalizado más. Pero ya en las actitudes me cuesta mucho entender que la gente te frene los pies porque según la edad que tenga, supuestamente puedes hacer o no X cosas, ¿no? Ay, verdad. Eso pasa mucho. O sea, es que eres muy joven para hacer esto o eres muy mayor para hacer lo otro. ¿Según quién? ¿Por qué? ¿No? Efectivamente. Entonces, hay veces que ese estigma de, por ejemplo, de repente ahora, pues yo que sé, gente mayor que está en redes sociales y que se lo pasa bien y que hace contenido para redes sociales, pues a lo mejor los de su alrededor es como mira este que está haciendo este ahora, cosas en redes de no sé qué. Sí, o un hombre o una mujer que vistan de una determinada forma porque te gusta ese atuendo y dice la gente y es criticado también. Que eso pasa muchísimo con la edad. Bueno, pero es que la gente critica muchísimo, ¿no? Sí, a ver. Uy, eso sería otro tema aparte. Esa es la cosa. O sea, ¿qué nivel de satisfacción tenemos cada uno en su casa como para tener que mostrar constantemente nuestra opinión y constantemente nuestras censuras, ¿no? Hacia las cosas. Ay, mira, lo siento, sabes que en este podcast hablamos de todo y después no hablamos de nada. Mundo censura, es que me encanta esto. Lo siento por parar el tema de los vejones, pero es que me interesa más esto. Tú que llevas... Me parece una mierda el tema. Voy a decidir pasarme el guío por el forro de los cojones. No, pero es que me ha encantado lo que ha dicho Eva. Me ha encantado lo que ha dicho Eva y más ella, que te dedicas toda tu vida, bueno, desde que te fuiste de casa, ¿no? Te has dedicado al mundo del espectáculo. Yo te llevo viendo. Yo te llevo viendo de siempre. Es más, cuando me entra por la puerta es que me ha dado como en este. Es decir, joder, es que yo la he visto desde que yo era un crío. Eso me encanta. Soy como una tía abuela tuya. No, no, pero es verdad. No, pero lo digo en el buen sentido. Quiero decir que es que yo estoy en la casa de la gente. O sea, que muchos nos han vestiado conmigo en el salón. Efectivamente. Entonces, tú cómo has visto todo este mundo de la censura, cómo ha cambiado el mundo de la censura y de dar la opinión, porque ahora se ha democratizado todo con redes sociales. Todo el mundo desde el salón de su casa puede dar una opinión en plan, gilipollas, tontas, feas, ¿cómo se vive? ¿Cómo cambia esto? O este monólogo está mal hecho. Bueno, bueno. Bueno, con base a que estudio, señora, yo creo que estamos viviendo un momento que no se ha vivido nunca antes en la historia de la humanidad, que es ahora ya con la imagen, pero sobre todo con el éxito de Twitter, nunca nos habíamos comunicado por escrito de esta manera, tan democratizada, por decirlo así. Hay que aprender con eso también, hay que aprender a eso. Y luego también esto coincide mucho con el declive de los medios de comunicación tal y como los conocíamos hasta ahora. O sea, cualquier periódico, antes los titulares de un periódico eran informativos. Ahora son un cebo para... Un clickbait desinformativo totalmente. ¿Qué pasa? Que la opinión de cualquiera, de cualquiera, sea justa o injusta, se eleva a categoría de titular porque al medio de comunicación le interesa. Claro. ¿Qué pasa? Que entonces cualquiera en su casa piensa, ostras, en cualquier momento puedo tener mi minuto de gloria. Y eso hace un flaquísimo favor a... A todo el mundo, ¿no? A la sociedad en general. A la sociedad en general, porque al final lo que estamos oyendo no son opiniones de expertos, no son opiniones fundadas, no son opiniones de gente que se ha estudiado un tema, que tiene unos motivos para decir lo que dice, sino que son meros impulsos y que son meros impulsos. Escupes y ahí se queda. Entonces eso es terrible. Es terrible porque para los que hacemos cosas públicamente nos tenemos que autoinstalar un filtro de qué es lo que me hace daño o qué es lo que no. O sea, cómo nos tenemos que proteger a la hora de ver que eso realmente no tiene ninguna importancia ni tiene ningún recorrido. Efectivamente. Y que prácticamente nace muerto, ¿no? Pero claro, todo lo que nos molesta nos hace pensar mucho más que lo que nos agrada, ¿no? Pues mira, justo el otro día que estuve con Buika, me decía, Buika, el cuchillo de tu enemigo lo afilas tú. Eso es. Y dije, guau. Qué bonito. Dije, guau. Es que esa mujer habla en... Es una máquina. En kanji. Le tomas un gin tonic con ella y sales de ahí diciendo, por favor, soy una persona nueva. Y me dijo eso. El cuchillo del enemigo lo afilas tú. Tú eres el culpable, entre comillas, de dejar que esa opinión entre en tu vida de una manera y te afecte de una manera que porque le estás dando ese protagonismo a Conchi de un pueblo de Cuenca que ha puesto que eres una mierda de directora, de cantante, de presentador, de lo que sea. Yo, por ejemplo, en base a eso también siempre lo he dicho. He dicho que nosotros al final, o sea, os doy la razón a los dos. ¿Por qué? Porque tú has dicho, ahora mismo tú corres el riesgo que da igual lo que digas, como es una persona pública, puede jugar en tu contra, ¿no? Y tú has dicho, claro, pero tú decides hasta qué punto eso te afecta. Y es así porque yo siempre digo, mira, si yo he dicho una cosa, ¿quién tiene el problema? ¿La persona que ha recibido el mensaje y ha decidido sentirse ofendido o yo que lo he dicho? Pues yo creo que tú eres dueño de lo que te ofende y te deja de ofender. Yo puedo entender que te ofenda algo que dice la gente de tu alrededor, gente que quieres, tus amigos, tu familia, gente que respetas. Pero si es una persona de redes sociales que no conoces y que sigues, pues es que es tan fácil como dejar de seguirle, ¿no? O alguien me da igual, que ahora de repente alguien de los medios haga un comentario X. Pues a mí lo que haya dicho, me invento, un presentador de turno o tal, es que qué mal me da, ¿no? O sea, no entiendo. ¿Habéis visto el otro día lo que dijo no sé quién en la que lo hemos comentado y que no sé quién dijo en su programa tal? Y dije yo... No, estábamos hablando de lo que dijo el otro día Bryce F, los premios feroz, que se acercó a Buenafuente y le dijo que Buenafuente ha sacado una serie o una película, ¿era, no? Sí, una serie. Una serie y entonces Bryce F le dijo bueno, te has inspirado en algo de Pablo Motos y empezó todo el mundo a reírse. O sea, estábamos hablando de... No, pero yo lo que digo que tampoco entiendo cuando de repente alguien hace un comentario o tal que se viralice no, mira lo que ha hecho pues eso, Pablo Motos o mira lo que ha hecho Buenafuente. Porque eso es son noticias, no sé. Entonces yo llega un momento que en esa línea de lo que te dijo Buica, yo he hablado con mucha gente que dice ¿cómo haces con los haters? Digo, pues es que yo en el momento en el que vea que tengo un hater le bloqueo. Porque ¿qué necesidad tengo yo? Sobre todo en el momento que detectas que es un hater. Claro, claro. A mí me sirve mucho la opinión de las personas si me hace crecer si me hace crecer. Total. Productiva, ¿no? Total. Y cuando alguien dice que estoy haciendo algo que no está bien yo me planteo por supuesto si me hace mejorar en mi trabajo, ¿no? Ya, pero ¿hasta qué punto? Te quiero decir es que toda opinión es subjetiva. Claro. Es decir, entonces si esa persona que a mí me la han llegado a decir oye, pues de tus vídeos no me gusta el Quierete que son unos bailes que hago como motivacionales es mejor cuando estabas al principio pues es que yo he decidido porque es mi cuenta hacer estas cosas que a ti no te gustan y dejar de hacer las que hacía al principio. Y no porque te guste a ti voy a volver a otra cosa porque yo ya no soy la misma persona. Entonces, si no te gusta lo que ves vete. Claro. ¿No? Entonces, me parece algo como tan simple. Bueno, pero a lo mejor también te puede servir para saber que eso le gusta a mucha gente y que a lo mejor en algún momento lo puedes retomar. No, por supuesto. O sea, que es que también... Sí, pero eso sí me lo dijera. O sea, eso es... Te quiero decir, he puesto un ejemplo de una unidad de persona. Si me pasara efectivamente mucho pues por supuesto ahí también tienes que escuchar a la audiencia. Sí, tienes que escuchar a la audiencia. Claro. Pero al final es eso, todos son opiniones. Sí, pero tampoco... No son opiniones de gente que a lo mejor no tiene esa trayectoria ni esa profesionalidad ni ese aspecto. Y luego respecto a la censura a mí me parece muy, muy triste. Muy, muy triste. El momento que se está viviendo, ¿no? Lo que ha comentado Eva. Es decir, que tú ahora digas es que no sé si lo voy a decir porque no sé qué por si se van a hacer... Lo que me ha pasado antes es que se van a sentir ofendidos, tal. ¿Tú te callas mucho más ahora que antes, Eva? Sí, no tengo ganas. O sea, no tengo ganas... No te ganas de follones, ¿no? No tengo ganas de... Sí, no tengo ganas de que las cosas se tergiversen. Porque además, claro, con la comedia... La comedia es un recurso formidable. Lo ha sido durante toda la historia para hablar de temas importantes es quitándole hierro, ¿no? O haciendo hincapié en una generalidad que va a resultar cómica, pero que no te estás refiriendo ni a nadie en concreto, ni a ningún colectivo en particular. Entonces, el hecho de que la gente tenga la piel tan fina sí que quita las ganas de estar tú como filtrando a priori. Pero fíjate que es que creo que también hay... Es como lo que hablábamos antes de la esclavitud de la imagen y del filtro de yo quiero ser como esta. Esta señora no es real, ¿no? O este tipo. Creo que se está empezando a diluir la realidad y la ficción. Entonces, un monólogo de humor... Generalmente es ficción. Se mantiene ahí, sí. Hay elementos de realismo, hay elementos que pueden ser verdad porque es lo que te acerca al público. Al final, lo que vive todo el mundo, ¿no? Efectivamente. O sea, lo que tienes en común, donde la gente se puede sentir identificado, en el momento que hay esa empatía, pues ya lo coges y lo metes en la lavadora del surrealismo y de la fantasía y lo llevas a otro mundo y lo llevas a la ficción, a la ficción total. Y claro, como es una persona que no está interpretando un personaje en el que claramente se ve que es una serie o una película... Ya es como más personal. No, como que se cree que hablan de primera persona. Se cree que estás hablando de una realidad y no es cierto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se nos está yendo la pinza, no? O sea, ¿cómo se nos está yendo la pinza, por ejemplo? O sea, yo leo, por ejemplo, a veces en redes sociales críticas a personajes, actitudes de personajes de una serie o de es que no se puede ser así porque se está metiendo con el colectivo de no sé cuánto, pero... Es un personaje. Pero que es un personaje. Que es que además está puesto ahí para que... Porque es una crítica precisamente a eso. Vale, pero ahora quién... No es una amenaza si es que está contigo. ¿Y quién es la que pone o el que pone ese comentario? María Carmen de un pueblo de Cuenca. Sí, sí. Juanito de un pueblo de Murcia. Muchísimos besos a todos los pueblos y a todos los habitantes de los pueblos de Cuenca. A los de Murcia. ¿Región de Murcia está en Murcia, Eva? Eh, pues claro. ¿Qué es lo que más te gusta de la región? En Murcia. No se acuerda. Pues mira, he estado en Murcia muchas veces. y a mí te tienen inquina en Murcia por cómo te metes con... Qué fuerte, ¿no? Pues a mí siempre me habéis parecido súper cariñosos la gente de Murcia. Y gente bonica. Muy bonica. Pero si yo no digo que no, lo que pasa es que está... ¿Y cómo hacéis esa ensaladilla encima de las telas? La marinera. La marinera. Qué rico es eso. Qué rico. Tú eres la de tu madre. En la plaza al sol. En la plaza de las flores. En la plaza de las flores. Lo ves como si he estado no me sé los nombres pero porque soy muy mayor. Me encanta. No, pero es una realidad... Bueno, hemos cambiado de tema totalmente. Es increíble. Pero es una realidad lo de las opiniones, lo de la censura, que es que no se puede... Yo, por ejemplo, esta semana pasada estaba en Barcelona haciendo la compra en el supermercado y puse en un story cómo me relaja hacer la compra. Porque es de verdad un momento que a mí pues me relaja. Igual que hay una gente que medita. Pues te prometo que esto es real. Me llegaron un montón de mensajes, de mensajes privados. Te relajará a ti. A mí, para mí, es una odisea por los precios. No puedo llegar a fin de mes. Es un estrés. Dije, hostia, no puedo hablar. Me da ganas de contestarle. Porque hay una confrontación tan instantánea, ¿no? Con todo, ¿no? Yo pensé... Me da ganas de contestarle ¿Te relaja salir a caminar por el campo? Seguro me iba a decir que sí. Pues qué putada la gente que no tiene piernas, que no puede andar, qué putada para ellos no tiene piernas. Se te relaja. Es casi cómico, ¿eh? O sea, es casi cómico porque cualquier declaración... Hablaba con un amigo te lo prometo y decía ostras, es que no puedes decir nada. Ya no puedo decir ni que me relaja hacer la compra porque va a haber alguien que efectivamente y que da mucha pena pero que no puede hacer la compra. Mi prima es reponedora de supermercados y no sabes cómo tienen los riñones destrozados por culpa de gente como tú que vacía las estanterizas. Directamente. No, yo no he bloqueado nunca a nadie pero es verdad que eres tú, joder. En el fondo es divertido cuando lo ves desde fuera es... No, no, claro. Es como decir esto es surrealista. Esto es surrealista. Pero es que yo lo que creo es que independientemente no, tampoco puedes dejar tú dices es que no, no hay que bloquear tal, no sé qué y digo, vale, bueno cada uno que haga lo que quiera pero tampoco puedes dejar que la gente te diga lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir porque si a ella a esa persona le ha molestado lo que tú has dicho el problema es suyo. A ver, no, yo al día siguiente vuelvo a subir la historia de la compra. Me cago en tu padre. Vale, ahí lo entiendo porque se ha insultado a su padre. No sé. Pero es que me parece como tan obvio que me cuesta que yo tenga que controlarme porque tú estés todo el día enfadada o a ti te afecten demasiado las cosas es que no es mi problema. Efectivamente. Bueno, vamos a ver si esto va evolucionando. En el flow. ¿No? Y vamos a volver al tema por favor. Mensaje a todo el mundo que se ofende constantemente. Iros a la mierda. Iros a la mierda. Eso es muy bonito también, ¿no? O sea, no, hombre. No, 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 hombre, no. Hay que ayudar a la gente a que se relaje. Claro. Tranquimacín. Tómate un tranquimacín. Mira, voy a dar un dato de mi guión por favor que es los psicólogos remarcan que si de niño eras maduro para tu edad y hacías comentarios algo fuera de lugar a día de hoy lo que vas a ser es un extremo viejo joven. ¿Vale? O sea, en realidad un viejo súper viejo de actitud. Un viejo pellejo. Un viejo pellejo. Un viejo pellejo. ¿Vosotros conocéis a alguien que haya sido de esta categoría? Una persona que haya sido con actitud de vieco y ahora sea un ya vieco extremo supremo. ¿Por qué dices vieco? Porque mis amigos y yo decimos vieco. Ah, es que está diciendo vieco digo, ¿por qué dices vieco? Está pasado. Yo era muy madura en mi infancia, ¿eh? Yo también. Yo era muy madura en mi infancia y muy bien prudente y todo. Y lo que me pasó es que a partir de la adolescencia empecé a recobrar toda la gana por la travesura. Yo creo que ahí hay un gran fin. La revendida, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que por eso ahora también me gusta tanto jugar, ¿eh? ¿Por qué no jugaste? Sí jugaba, pero estaba como todo el rato tenía como un exceso de responsabilidad, yo creo. Era demasiado... Era además, pues eso, demasiado mayor. Era un poco mayor. Pero luego enseguida se me quitó, enseguida se me ha quitado. Yo he sido, creo, según mi madre, yo he sido muy maduro, muy responsable. Un niño viejo. Un niño... Un niño viejo, es que, ojo... Ese concepto es muy de... Eres repipi, eras repipi. No, 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 yo creo que no. Pero yo, con los niños viejos, y he trabajado con ellos en algún programa de televisión... Iniciales. TCMS. ¿En tu cara me suena? Chan, chan. Ana. ¿Qué? Yo, con los niños viejos, no puedo. ¿Por qué? Porque detrás de un niño viejo hay un padre y una madre que quieren que esos niños lleguen a algo que... A lo que ellos no llegaron. A lo que ellos no llegaron. Eso es terrible. Yo he vivido niños viejos, por eso has dicho cuando has dicho, ¿era un niño viejo? No, yo niño viejo no era. Pero los niños viejos son insoportables, porque parece que estás hablando con una persona de 40 años y tiene 6. Y dices, ¿cómo es esto? ¿En qué momento pasaba esto? Bueno, yo no sé, discrepo. Por ejemplo, yo creo, mi marido el alto, que es la voz de la conciencia y la sabiduría, él ha sido la conciencia y la sabiduría siempre. Yo creo que es un alma vieja reencarnada en un ser. Entonces, él siempre ha sido como muy bueno, como un adulto. Su madre dice que era un adulto en un niño. Siempre muy respetable, muy tal. Y ahora, es igual. O sea, no ha sido un increchendo de ahora ya eres presidente del gobierno. Se ha quedado estabilizado en la sabiduría suprema y se ha quedado ahí. Pero yo, por ejemplo, he sido todo lo contrario todo el rato. O sea, nunca he sido... ¿Tú eres una rebelde? Sí. Yo era el típico que mis amigos querían hacer una travesura y yo lo paraba todo. Ahí, chusco. por favor, no pongamos un petardo en el timbre de esta casa que es que eso cuesta un dinero y qué lástima la persona que iba a den. Yo era ese niño. ¿Se puede llamar un niño repelente? Puede. Puede ser. Pero era una persona bonica que intentaba no hacer el mal, no liar la parda. Yo era la que compraba los petardos. Claramente. Claramente. Pero bueno, siempre hay dos tipos de personas en la vida. Las que tienen la razón y como chusco las que no. ¿Sabes? Y es así. Vamos a hacer el test de joven, viejo, joven. ¡Ay, me encanta! Tenéis que elegir entre dos para ver hasta qué punto sois viecos o no. ¿Vale? ¿Y tú luego no estás los resultados? Por favor, me da mucho cringe. ¿Cringe? Cringe. Decir vieco. ¿Por qué dices vieco? Porque mis amigos y yo decimos vieco. Soy una libertad creativa. Vale, entonces. Vacaciones. Eva tiene que estar flipando. Eva tiene que decir... No, no, no. Yo estoy bien. A lo vuestro. Vacaciones en Ibiza. A full de party. O retiro espiritual en un monte asturiano. A ver, yo te voy a ser súper sincero. Sí. Vacaciones en Ibiza. Bueno, a full de party. ¿Qué es full de party? No, la que es. La full de party la que hay en Ibiza, hija. O sea, rollo chumba chumba, tripi tripi. Claro. Yo no me drogo. Ya estamos. Pero puedes no drogarte a full de party. Bueno, a full de party. Eso lo dirás tú. A full de party. A full de party. Se ha faltado decir al murciano. A full de party en Ibiza. Hay que drogarse. Yo he estado en Ibiza de fiesta y ves cada persona que va... ¿Y tú qué hacías en Ibiza? Entonces tú no estabas a full de party. ¿Qué hacías en Ibiza? Sí, yo estaba en la misma discoteca, pero más prudente, como siempre yo a las dos, al hotel. Bueno, o sea, que tú haces mi full de party. Yo haces mi full de party. Y al día siguiente hay que irse a una calita, a un chiringuito, a tomarte un vermú, a las doce... No, aquí la pregunta era clara, Chuso. Vale, pues entonces yo retiro espiritual en el monte asturiano. ¿Sí? Vale. Yo no... Ostras, a mí no me da la gana de elegir, porque es que... No, tienes que elegir. Tengo que elegir. Esto es vida o muerte. ¿Es vida o muerte? Sí. Es que el monte asturiano me parece ya suficientemente retiro como para que encima sea espiritual. Puedes elegir otro monte. Te dejo elegir otro monte. No, no, no. Si yo estoy de acuerdo con los dos sitios... Sí, sí, sí. O sea, a mí el hecho de que me sectaricen me... Vale. No hace falta que sea espiritual. Puede ser un retiro. No puede ser. Pues sigo sin querer elegir. Es que quiero las dos cosas. No, tienes que elegir. Esto es como lo de ¿a quién quieres más? ¿A tu madre o a tu padre? Venga. Tú lo tendrías muy claro, Ana. Yo iría a Ibiza full party, pero 24 horas. Y luego ya me vuelvo. Vale. Para la cicatrización. Se acepta, se acepta. Vale, siguiente. Y luego me voy a cicatrizar al retiro. Es que son perfectamente complementarios. No, no, no vale eso. Joder. ¿Rock and Rolla en los auriculares o música ambiente de chill? Rock. Yo también. Yo creo que música ambiente de chill. Joder, chuso. Porque me lo pongo para dormir todas las noches. Madre mía, es que es como que vives en un ascensor. Sí. Y un ascensor en el monte de Asturias. Te lo juro, me pongo música, pongo en el Amazon Music Sleep Music. Sleep Music. Sleep Music. Y me sale como una música que en 30 segundos estoy durmiendo. Ya. Lo recomiendo a todo el mundo encarecidamente. Ok, ya. Venga, vamos con la siguiente. Botellón en la pradera o terraceo con gilditas, vermouth, 100% aperitivo. Me encanta el terraceo a mí. El terraceo. 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 Yo ya, ya, sí, ya, es que estar, ya busco yo el sofá, ¿sabes? Ya busco yo además que la terraza sea de silla cómoda. Ah, sí, encima. Sí, 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 sí. Eso me gusta. Es que además andar por los suelos. El terraceo puede complicarse. Que esos son los mejores terraceos. Es que el vermouth pega, lo digo, porque yo soy súper vermouthera y de repente acabas de hacer. No, no, esos son los mejores planes. Sí. Esos son los mejores planes. De repente, uh, ¿qué ha pasado? Siguiente, ¿dejar todo para el final o organizar tu vida más que el rey? Yo sería una mentirosa si dijera que no elijo la de organizar mi vida más que el rey. porque si llegas a decir lo otro, me quedo para atrás. Tú te organizas, eres organizadísima. Tengo talk. Le digo a Ana, Ana, hablamos mañana cinco minutitos si quieres sobre las diez de la mañana para ver cosas del... Vale, me llega una notificación al email. Cinco minutos, reunión con Chuso a las diez de la mañana. Me llega un email de estos del Google Calendar. Sí, sí, es esa persona. Esa sí. Muy bien, muy bien. Soy una dominadora mundial, las dominadoras mundiales. O sea, eres como la protagonista de mi película, no has ido a verla. No, no me ha dado tiempo, pero voy a ir. Pero vamos ahí. No sé qué estás esperando. Sí, tienes toda la razón. Porque es que... No estaba en mi agenda. Claro. Claro. Qué fallo, qué fallo. Te di una cosa y va a parecer de chuli, de chuli, no chuli, pero todo lo que no esté en mi agenda no existe. Pues haz el favor de apuntarme ahí. Sí. Es decir, si tú, por ejemplo, me dices, Cruci, no tengo el móvil aquí, pero si tú me dices, Ana, vamos a ver la peli, yo te digo, ah, dale, y se me olvida apuntarlo, si el día que me escribes, oye, hemos quedado para tal, digo, es que no estaba en mi agenda. Ya me he organizado. Bueno, pues antes de irme yo de aquí te quiero ver apuntando. Sí, me voy a comprar la entrada contigo delante. Y te llevas a este, que le va a encantar también. No, no, no. Igual tengo que ir con el alto. Yo no, yo soy para... Es verdad que aparentemente soy organizada y no soy caótica, pero me encanta el estrés del último día. O sea, la improvisación. No todo para el final, cuando tengo que hacer una entrega, cuando tengo que... En el fondo, eso me gusta. Cuando estudiaba, estudiaba el último día. Pero el último día y además a las 10 de la noche todavía decía, na, bueno, venga, va, pero veo esto, veo este programa en la tele y luego ya me pongo. Y esa cosa de tenerlo que hacer con presión, me... Claro, yo no. No es que me guste, porque no le gusta a nadie eso, se pasa mal rato, pero en el fondo me obliga a ser súper efectiva en muy poco tiempo. Claro, eso es como lo que hacía el abogado. ¿Qué abogado? ¿Qué tengo aquí colgado? ¡Dios, no puedo parar! No puedo parar. A que tú lo has visto venir. Pero vamos. Hombre, es que... O sea, me he quedado callada como una muerta. Es que no puedo parar de hacer bromas de estas. Mira todas las que tengo, Eva. Infantil, llámame loca. Me encanta que las tenga apuntadas. Es que es el colmo, el colmo del... Es que estoy aprendiendo a ser cumpleaños. Del archivismo. Es el indemonio, me encanta. Y ya por último... Me la has colado, pero bien, ¿eh? Lo sé, lo sé, te lo debía. Antes de dormir, ¿una buena ración de TikToks o lectura nocturna? Yo sí, no quiero mentir, una buena ración de TikToks. Sí, yo no tengo TikTok. No te lo hagas. No. No te lo hagas. O sea, ni tengo cuenta propia, ni... No te lo hagas. No te lo hagas, Eva. Pero porque es que ya me mareo mucho. Es que ya tengo demasiada información en la cabeza. Yo me meto en la cama, Eva, digo, venga, voy a ver 10 minutos TikTok. Son las 4 de la mañana. Claro. Si es que está hecho para eso. Son las 4 de la mañana, digo, pero en qué modo... Y yo descojono en la cama, en plan... En plan, con mi risa de pulgoso así toda la noche. No se puede, no se puede, no se puede. Yo la verdad es que no soy ni de eso, ni de libro. Yo veo una serie y es que me quedo frita. Yo también. Porque el problema es que a mí me encanta leer, pero necesito estar concentrada porque si no, como que soy muy dispersa y es como que... Ay, ¿dónde iba? Ay, me tengo que volver a leer. Eso que se lees el mismo párrafo 6 veces y todavía no... Entonces es como que me cuesta mucho acabar un libro a última hora. Pero debería, sí. Para ser más culta dicen que es mejor leer antes de dormir. Para ser más culta no lo sé, pero desde luego yo creo que sí que descansa el cerebro, ¿no? Pero sí, a mí últimamente lo que me pasa es que ya me quedo, ¿sabes? Con las señoras mayores ahí en el sofá. Yo me quedo frita. Y además... Bueno, ya mañana me lo veo al final otra vez. Yo me he llegado a ver películas en 5 días. Ah, claro, por supuesto. O sea, de ir retomando, 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 retomando. Te lo juro. A mí eso también me ha pasado. Me ha pasado, bueno, me pasa muchísimo. Me pasa muchísimo. Todo, y claro, eso es una faena porque sobre todo, claro, me pasa con las series que elige el alto. Pues es que si eligieras las que elijo yo no me pasaría. Por eso tenemos que elegir las que yo diga. Y si eligeses también la nueva película que ha sacado Eva H tampoco te pasaría. Oye, te digo una cosa, en mi película dudo yo muchísimo que nadie se vaya a quedar dormido. nadie. Porque eso es de una trepidancia, o sea, desde que empieza ya no puedes parar. Me encanta. Me encanta. Oye, por favor, todo el mundo a los cines. A ver, la primera película como directora que ha hecho Eva H. Por favor, un mal día lo tiene cualquiera. Que la quitan, por favor. ¿Cuánto la van a quitar? Yo qué sé, espero que no. Claro, dicen que si no vais, no vais, si no vais, luego la gente... Ay, es que la quitaron, pues porque no fuiste. La quitaron porque no fuiste. Claro. O sea, si vais, no la quitan. Estoy de acuerdo. Ahora, antes de que te vayas, nos compramos la entrada. Oye, antes de que yo lo vea. Quiero empezar a contar un chiste. Oye, el primer... Mira, Ana, ¿qué te pasa? Pues que siempre son malísimos. Venga, dale. Quiero contar un chiste antes de irme. Y si tú quieres, te sumas y cuentas uno. Venga. Venga, esto es Paco. Ay, esto es Paco. Esto es Paco que va andando por el campo y lleva dos días andando por el campo para llegar a un pueblo. Y entonces, pues el tío ya va bastante cansado, necesitado de sus cositas y ahí en medio del campo se encuentra una revista de guachiné. ¿Sabéis lo que es de guachiné? Perfectamente. Vale, una revista XXX. Se llaman así oficialmente. Y dice, hijo, me voy a poner ahí debajo del árbol y voy a hacer una pajuela. Y el tío... Pinta fatal, todos los ingredientes son nefastos. Vamos. El Paco se saca la churrica y empieza ahí y hay una mosca todo el rato y le intento me cago en la mosca, me cago en la mosca. Quita, coño, quita, quita. Y a los dos minutos que te quita, quita, dame un beso, dame un beso. Ostras. Es que no me lo puedo creer. Es terrorífico, es terrorífico. Es que no, me lo puedo creer. Es terrorífico. Esto lo vas a hacer todos los programas, en serio. No te da vergüenza traer a Eva H y soltar esa mierda. Un poco de vergüenza sí que le está dando. ¿No lo hemos entendido? No, sí lo hemos entendido. No, sí, claro. ¿Y por qué no reís? Porque no es racioso. Porque no nos gusta. Bueno, no es que no nos guste, a lo mejor mejor contado, también te digo, o sea, ha faltado un poco la técnica, también te digo. Yo creo que, aunque lo hubieras contado bien. Mira si tengo babas y todo. Es que es un poco demencial, porque es que, o sea, de entrada, dos días andando por el campo. Me he perdido. O sea, no, 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 el planteamiento no ha sido bueno. El planteamiento... Estoy pasando tanta vergüenza. O sea, has introducido tantos datos que se llamaba a Manuel. Que le has quitado la fuerza. Estaba en el kilómetro 30 de la carretera de la columna. Ay, de verdad, perdóname, chicas. No, no, no. Este siguiente episodio intentaré contar. No, no, en el siguiente ya para. No, voy a contar uno cada episodio. No, por favor, que hay en la producción. Que lo paren. Que lo paren. Por favor, la censura. Por favor, la censura. Oye, maravilloso. Millones de gracias. Eva H, de verdad. Oye, un placer. Mira que me iba, no me pongáis la música todavía, me iba remontado arriba diciendo, ay, qué bien le hemos caído a Eva H, y ahora me voy con vergüenza después de la puta mierda. No, no, vergüenza ninguna. Vergüenza, ¿sabes lo que decía mi bisabuela? La vergüenza era verde y se la comió una vaca. La vergüenza no vale para nada. La vergüenza no vale para nada. Un aplauso para la bisabuela de Eva H y para Eva H. ¡Un abrazo! Nos vemos el domingo que viene. Un besico petao. Chao. Poco se habla es un podcast presentado por Brittany Chuso Jones y producido por Podium Podcast. Producción ejecutiva. Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas. Producción. Javi Caminero, Jaime Nist y Natalia Rivera. Guión, Rosa Ableda. Locución, Gema Hurtado. Sonido, Nicolás Solís. Realización audiovisual, Bea Polo.